No soy lo que quieren ver Yo sé como soy que No me cambiaron juez y ando Marihuana Y que Tú no me das de comer Yo tengo por qué lograr Y aún sigo siendo el más loco Hablan de mi perro Y que Melos como yo sé bien Guacha como te me atrasas Pues soy el mejor De donde salí de los La juegan a los crecidos Son más falsos que su estilo No sé Y qué Brindemos por los que hoy Saben bien cómo y quién son Que se ha batallado un chingo Pero el camino está fijo Hablan de mí Hablan de mi perro Y qué Ellos son peores No sé Que tire la primera piedra Que tenga vida perfecta No sé No sé Y qué Que se ha batallado un chingo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que se ha batallado un chingo Que se ha batallado un chingo Que se ha batallado un chingo